Ya estamos aquí con todo, así que, ok, vamos a subir. ¿Vos tan rápido? Ah, wey, vos que sí, estuvo más rápido que en el anterior. ¡Chulso Champion! Puta, wey, yo voy a llevarme a la Vivian, vamos a probar con la Vivian, tío, que bueno, Oscar, que no tenemos un poco. ¡Vamos a ver con la Vivian! ¡Oh, wey! ¡Oh, shit! ¡Ey, que todo ha cambiado! ¿Están tú así? Sinceramente, no había visto... Sí, wey, sí, es que vos en la edad te piedra viviste. No había visto la autorización de... ¿Verdadis? ¡Qué vergonia está! Ya no parecen así como antes. Sí, wey. Está, está, está tiene vergonia. Que más que se le miran todo. Es que joder, que nos vamos a liberar sin asistencia en el flanco. Más que se le miran todas las tetas a la Vivian. Oh, sí, yo con mi skin toda galáctica ahí, wey. Toda plateada. Qué chingados ustedes. Hostia, wey, que nos vamos sin flanco y sin soportes, wey. Bueno, wey, vamos a empezar con una partidilla, wey. Estas son a calentar, así que vamos a calentar, vamos a ver cómo nos va. Eso, wey. Vamos a calentar, wey. Vamos a centrar en action, wey. Pero yo ni me acuerdo, tengo... ¿Cuánto tiempo tengo de nuevo, wey? Puta. Como unas tres semanas o dos, wey. Bueno, wey, yo soy mal con este vez, pero mi nickname es K63 y yo tengo el power, wey. Así que vamos a jugar. Sí, es diferente de hacer transmisión en... transmisión. Transmisión en YouTube que en YouNow, en YouNow, pues. Es como un poco más como público y no hay restricciones. Vamos, vamos. Más que me dieron otra baraja. Eh... Te aparecen un montón de... De... De cartas legendarias ya desbloqueadas, pa? Sí. Sí. Todas son gratis. Todas las tienes que ir evolucionando. ¡Ah! Elige la que más se ajusta. De batalla. Eh, la que más querés. La que más querés, esa la vas a ir evolucionando. Y después las cartas que tenés, si tienen un nivel 21, un nivel 20, agarrarlas, pe. Si te gusta plankear, ve con machos. Si te gusta plankear, ve con machos. Si te gusta plankear, ve con machos. Puta, esto es... ¡Mai! Todo ha cambiado de... Paradell con esta actualización, sinceramente. Me esperaba más de esta actualización. Para ayudar al front line. Que tengan cuidado al alien de un... De un maldito balazo, te vas a la mitad de la vida. Bueno, a los taques no. Hija de puta, hija de puta. Ahí está, wey. Vale, atacan a machos. Ok, ya no. Madre, todavía no me acostumbro. Ya tengo sentido de no jugar Padre. Pero sinceramente no. No, está mal, por lo visto. Oja, que están todas coletadas. Ay, madre. Me voy a jugar. Me voy a jugar. Me voy a jugar. Padre. Me elegí mucho. A la verga. No, aquí va a aparecer un... No, aquí va a aparecer un... A ver. Tengo que calmarte. Estoy con la mano... Necesito... A ver, aquí. Necesito que me den vida. Y no tenemos ningún fucking soporte. A huevo. Pauno. Oh, chica de madre. Tenía todos ahí. Pare que le estoy campeando. Muere el Ian. Un pobre. Verdad, bueno Malcom. Vengaste mi muerte. Ahí está. Buena. Buena. Me mata. Me mata. Me van a matar. Buena. 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 No importa Esta vez en racha no me vas a ganar Vamos Pero no esta vez En racha Ahorita creo que estoy algo dormido Puedo matarlo He matado bastante pero no para llevarme una racha Porque me han matado Dormido en esta En que wey en la tortilla En esta Esa es otra cosa que tiene Que tenes me estas diciendo Tenes salchicha o papilla Depende de como la quieras Wey me estas diciendo Que me arrepeste Hijo de puta Muera 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 Hijo de puta Activo el especial ese no tiene sentido Ahorita que lo tengo que quitar Me quito la racha mal con Racha de 10 mal con Si no lo matan en mal con Va bien el puto A no ser que yo le quite la racha ahorita Que voy a llegar con todo esto Sigo de puta matarlo Pega la racha ahorita no puedo Jajajajaja Puta de puta Joder Nos esta yendo un poco Lagueadito Porque le estoy dejando Ay no No puede estar Al con nuestrosрипos Podemos ir Podemos ir Podemos ir Para empezar Me voy a ir Tu te salvaste malcito Te salvaste Me voy a ir Pero a mi me ha caído toda la personada A la erga Apatel especial, mal como estés mueran de nuevo por amor que no tenemos ningún fofin papá, nos quiere flanquear el tanque ah bueno, aquí se quedó bueno, de hecho no lo están maniando jaja, te lo quité joder puta joder puta oye, pero aunque son aunque son nivel 20 y 31 siguen jugando igual no me va ninguna diferencia viste tranquilo otro ahí está uuuuuhu marco se llevó la oye, marco se la llevo si marco se la tuvo que llevar, ve esta empecemos con los bosques veré ah bueno que si a ver malcon, ahorita veré la aprecha de grabar con tu voz y la de todos aquí si es que este malcon me van a poner mirad joder guau mier ostia sabes que debes de hacer malcon sacar así como que las mejores partidas de las cofres a vendieron un cofre ah rojo si? a la verga la actualización está flipando la cabeza de estas actualizaciones hoy me di cuenta como subido el nivel tan rápido bueno tal vez tendrías en una parte razón pero no me pregunto porque estás en un bajo nivel así que eso no sé por qué estás en un bajo nivel ahí wey aunque no juguete regalan cosas si no te regalan cosas tienes mala suerte no verdad ¡Suscríbete al canal!